Que soy enojona, depradora compulsiva, celosa, tengo 38 años, que no soy una persona honesta, gasto más de lo que gano, todo eso y más es lo que ustedes asumen de mí. ¿Qué onda chicas? Espero se encuentren súper bien. El día de hoy les traigo un video súper padre, ya que está de moda el video de reaccionando o respondiendo a lo que ustedes asumen o piensan de mí. Ustedes me contestaron por Instagram qué es lo que piensan o qué es lo que asumen de mí y ahorita les voy a contestar a todas. Vamos a ver si le atinaron o quién se equivocó. Les voy a decir la verdad si es real o no y sobre todo les voy a contestar a todas, hasta a las que se hayan puesto intensas, les vamos a contestar. Así es que no te muevas de ahí porque vamos a comenzar. Bueno, voy a comenzar con la respuesta de Titi-bajo. Yo creo que más bien esta es una pregunta y dice, ¿Por qué cuando muestras las cosas de un haul siempre muestras tu cara a cada rato? No me queda muy clara tu pregunta, porque pues ustedes me están viendo, necesito mostrar mi cara. Pero si tú te refieres a unos clips donde yo hago unas caras mostrando las bolsas o lo que sea, es porque luego de ahí saco las portadas para mis videos, sorry, por eso voy a tratar de ya no hacerlo. Este, pero espero que haya respondido a tu pregunta. Adri Lowe me dice que ella asume que soy buena onda y la verdad es que sí, me voy a echar porras. Yo pienso que sí soy buena onda. Lo que a mí me cuesta es como que iniciar una conversación con alguien cuando no conozco, pero ya una vez que se acercan y platican conmigo, me hablan y soy súper buena onda. La nena del flow-25 me dice, Asumo que eres hermosa y que me gusta mucho lo que haces. Muchísimas gracias, te mando un beso. Esmeralda Reséndiz dice, Asumo que gastas mucho en ropa y zapatos. Chicas, ustedes saben que muchas compañías me envían muchísimas cosas y la verdad es que yo ya no gasto en zapatos para mí. No les voy a mentir si gasto en tenis porque me gusta ahorita hacer ejercicio, en el verano voy a salir a correr, entonces me gusta estar activa. Y la verdad es que yo de siete días de la semana, cinco días me la paso en ropa deportiva, ropa espor. La verdad es que sí la ocupo y por eso es que me gusta comprarme ese tipo de ropa. Honestamente yo ya no gasto en ropa para salir, es decir, vestidos, blusas, chamarras, jeans. No gasto en nada de eso porque con lo que me mandan las tiendas tengo suficiente, entonces no necesito más. Pero ropa deportiva todavía no tengo patrocinadores de ropa deportiva, entonces a mí me gusta utilizarla y me gusta comprarme. Mi amiga Avi Love Makeup dice, Asumo que eres bien buena onda y ya quiero irme de party contigo. Yo también amiga, te quiero muchísimo. Un beso para ti. Night 3 guión bajo Ruiz dice que eres perfeccionista. No les voy a mentir chicas, a mí me gusta que todo esté perfecto, me gusta que todo esté impecable, pero hay ciertas cosas que no me gusta hacerlas a mí, que yo prefiero que otra persona las haga. Sin embargo, en mi trabajo y en algunas cuestiones, sí me gusta ser perfeccionista, que salgan lo mejor posible. Bianca 25 dice, Asumo que eres super cool. Muchísimas gracias por pensar eso de mí. Esposa guión bajo Lugo dice, Asumo que eres muy enojona. Yo creo que todos tenemos nuestros ratos. Les puedo decir que soy más feliz, más contenta que enojono. Tengo más ratos felices que de enojo. Esposa guión bajo Lugo también me dice, Eres súper sincera. La verdad es que sí, me gusta mostrarme tal cual soy. Esposa guión bajo Lugo dice, Te gusta consentir a tu familia. Y la verdad es que sí, a mí me encanta consentirlos, invitarlos a comer, comprarles cosas. Siempre les hablo con mucho cariño. Soy muy cariñosa con mis hijos. La verdad es que sí me gusta consentirlos. Amo a mi familia. Esposa guión bajo Lugo dice, Eres muy activa. Pues trato de serlo, pero honestamente tengo mis días, tengo mis días en que no quiero hacer nada, no quiero cocinar, no quiero levantarme, quiero estar viendo Netflix todo el día. Entonces tengo mis días. También esposa guión bajo Lugo. Guau, muchísimas gracias por todas tus respuestas. Ella dice, Te gusta que se hagan las cosas a tu modo. Eso sí, eso sí. Hay veces que nos aventamos ahí un round, mi esposo y yo, porque él quiere que las cosas sean como él quiere y yo quiero que se hagan como yo quiero. Alma Rebelde 8 dice, Que eres hermosa, amiga. Muchísimas gracias, Almita. Te mando un beso. Shoshogaby dice, Creo que tienes una adicción a comprar tenis. Saludos. Muchísimos saludos y besos, Shoshogaby. La verdad es que sí. Ahorita tengo una adicción por los tenis. Ya les dije, yo estoy enfocada con ejercicio y pues me gusta usar ropa sport, pero también me gusta como que verme bien. No me gusta que porque traigo ropa sport, me vea como que en fachas. No, me gusta verme arreglada. Cómoda, pero arreglada. Moni Chula dice, Asumo que eres falsa porque nunca te muestras sin maquillaje. Eso es completamente falso. Ustedes, chicas, ya me han visto sin maquillaje. Yo me muestro con maquillaje, sin maquillaje, con poco maquillaje. Ustedes pueden ver mis vlogs cuando voy a las tiendas. En la mayoría yo me muestro sin maquillaje. Es más, acabándome de despertar. Así es que esto es completamente falso. Danisito02 dice, Que eres muy atractiva. Bueno, muchísimas gracias por ese cumplido. Mariel-bajo-zabala, gracias hermosa por todas tus respuestas. Ella dice, Que tienes muy buena vibra. Muchísimas gracias. Mariel-bajo-zabala también dice, Que eres super duper comelona. ¿En serio tengo cara de comelona? Fíjense, chicas, que hasta eso, no, no soy comelona. Como muy poquito, parezco pajarito. Como, este, poquito. Me tardo bastante en terminar. Todo el mundo termina y yo sigo comiendo porque no me puedo acabar en mi plato. O sea, siempre, siempre, desde niña me ha pasado eso. Y, este, a mí sí me gusta comer, sí me gusta la comida, pero no, no como mucho. No como en cantidades grandes. Mariel-zabala dice, También, Pienso que gastas muchísimo dinero. Puede ser, yo no considero que gaste tanto dinero porque yo me pongo límites hasta dónde quiero gastar o puedo gastar porque tampoco me gusta estar sin ni un dólar en la cartera, no. A mí siempre me gusta traer dinero por cualquier cosa porque si a mis hijos se les antoja algo en la calle por si necesito gasolina y no le tengo que estar pidiendo a mi esposo. A mí siempre me gusta traer dinero, entonces, yo tengo mi límite, yo administro mi dinero y, y como que me pongo, no, pues, esto para gastar y esto para guardar. Entonces, eso es lo que pasa. Lo que sí es que compro como seguido porque, hagan de cuenta que mi esposo, él se encarga de todos los gastos, todo lo de la casa, y mi dinero es mío, entonces yo me lo gasto, digamos que, en lo que yo quiera. Flaca Time, un beso, Flaca, ella me dice que me da mucho gusto cómo has crecido de grabar en el closet a tener tu propio cuarto. Muchísimas gracias, Flaca, realmente, al que tengo que agradecerles a mi esposo porque yo siempre le dije es que yo quiero mi propio lugar para grabar y bueno, él me lo hizo realidad. Así que, un beso también para mi esposo. Denise dice, ¿te fijas mucho en las marcas? Si es de marca, si lo compro, si no es de marca, no lo compro. Yo pienso, chicas, que esa es como una cuestión de gustos de cada quien. hay veces que no quiero decir cosas porque muchas se ofenden pero no es que yo las quiera ofender, simplemente que a ustedes les gusta que yo les grabe en las tiendas y a mí me gusta pues grabarles cosas que valgan la pena, comprar a buen precio, que sean buenas y baratas porque hay mucha gente que compra cosas de marca para revender entonces a ellos les interesan ese tipo de cosas y honestamente yo no compro como ya les dije ropa así para salir, blusas, jeans y todo eso porque no me hace falta por eso es que yo no voy a mostrarles siempre o no compro de ese tipo de ropa en ros porque no necesito y hay cosas que la verdad si no no se me hace que sean de buena calidad pero no quiero con esto ofender a nadie o sea cada quien es libre de comprar donde quiera como quiera a su a su bolso nuevamente mariel zavala me dice opino que hoy te ves mejor que cuando te conocí muchísimas gracias fíjense que yo pienso que sí he mejorado he mejorado bastante no este sí creo que es mi mejor momento ahorita no sé es como que yo mejor me siento siempre me he sentido bien pero ahora como que me siento mucho mejor no sé dice ovaye guión bajo geraldine que eres muy materialista espero equivocarme pues sí porque es falso no soy materialista yo no creo que el hecho de que te guste comprarte cosas o darte algún gusto es que seas materialista dice la la sanju la sanju 2003 dice pienso que tienes mucho estilo y que eres muy agradable hay muchísimas gracias qué linda eres te mando un beso brenda tercero jc dice pienso que eres muy gastalona y amable pues yo creo que sí 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 soy amable y pues gastalona también a veces cuando se puede sí lo soy dice lulilove 89 dice opino que eres muy bonita muchísimas gracias un beso para ti lisbeth fue dice eres afortunada de poder comprar comprar y comprar pues yo creo chicas que uno debe de luchar por lo que quiere porque tampoco es que las cosas te caigan del cielo así gratis entonces uno siempre debe de echarle ganas y luchar por lo que uno quiere ok dice tobar viridiana dice que te gusta exhibirte y ya eres una señora wow me gusta exhibirme pienso que hay diferentes maneras de exhibirse a lo mejor ella dice lo llama de esa manera porque hago videos en youtube pero yo no le veo nada de malo la edad no importa no importa que seas joven adulto señora niña lo que sea tú puedes grabar y mostrarle a la gente este lo que quieras o lo que sabes hacer y yo no le veo nada de malo este sin embargo hay cosas si ustedes saben que hay cosas que prefiero guardármelas para mí y para mi familia no creo que me exhiba del todo ni tampoco que ande encuerada por las redes sociales entonces no sé no sé realmente a qué se refiera con exhibirse y que ya soy una señora ok gaitanale16 dice asumo que eres hermosa mi mejor youtuber tienes la chispa para contagiar tu alegría mil bendiciones muchísimas gracias dios te bendiga a ti y te mando un beso lulilove89 dice asumo que eres súper bonita muchísimas gracias erika cgd dice no pienso nada porque no te conozco del todo solo en tus videos pero me encanta tu cabello muchísimas gracias te mando un beso brendalie dice pienso que tienes mucho estilo y personalidad muchísimas gracias ivonai ivon ivona ivonai13 dice me encanta ver las ofertas que agarras pero creo que tienes un problema con las compras chicas no porque yo les muestre lo que hay en las tiendas quiere decir que siempre compro aguas porque no siempre es así muchas veces voy a las tiendas nada más a grabarles para mostrarles lo nuevo las ofertas que hay y bla 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 no quiere decir que siempre compro ok ana guión bajo lópez mejía dice me caes muy bien muchísimas gracias te mando un beso no esto ya lo dije esto ya lo dije gris129 dice te miras muy dedicada a tu trabajo y buena onda cierto muchísimas gracias gris te mando un beso gracias por tu respuesta salinas90 guión bajo dice que eres una compradora compulsiva pero me encantan tus videos bueno eso no es tan malo te mando un beso y pct guión bajo sandra198 dice opino que gastas mucho dinero puede ser pero les voy a decir una cosa no gasto más de lo que gano a que saber administrarse elena carrillo dice asumo que tienes 38 años oh my gosh 38 años wow casi casi le atinas pero no tengo 35 del roi guión bajo itzel dice ganas dice gastas más dinero del que ganas y pone un signo de interrogación o sea que es una pregunta creo que ya la respondí antes pero bueno no la verdad es que me administro y yo sé cuánto dinero es lo que puedo gastar ca guión bajo lu guión bajo ga dice asumo que no eres para nada honesta en tus reviews con tal de que te sigan patrocinando chicas ah ok esto es una mentira porque yo nunca les he obligado a que compren nada incluso solamente les muestro las cosas que me llegan les digo de dónde son cuánto cuestan y solamente que yo las haya probado es cuando las recomiendo pero yo no les digo vayan y comprenlo cada quien es libre de comprar lo que quiera una y dos las compañías no te mandan no te patrocinan nada más porque tú hables bien de ellos ellos se fijan en otras cualidades en ciertas youtubers por eso es que les mandan sus productos pero no es porque tú hables bien si hablaras bien pues imagínate todas hablarían bien de todas las compañías y a todas les mandarían pero no es así no es que yo hable bien con tal de que me sigan patrocinando como tú dices ariel oliva dice que soy muy celosa mi esposo dice que soy celosa no soy celosa trato de no serlo pero este a menos de que te den como motivos pues si yo pienso que cualquiera reaccionaría de una manera como celosa pero no no realmente no soy celosa dice pe glorita asumo que siempre te gusta andar súper arreglada aunque vayas al gym eso es una verdad ya les dije que este a mí aunque no voy a hacer nada especial no voy a salir pero ando en ropa sport y me gusta verme como arreglada no porque traiga ropa deportiva quiera verme yo fachosa no no me gusta sentirme bien como que el andar arreglada o verme bien me hace sentir bien entonces eso como que me da energía para todo mi día entonces eso sí sí es real me gusta me gusta Liz Guevara dice de dónde sacas tanto para gastar en ropa honestamente chicas yo gasto de lo que gano en youtube es mi ingreso lo que gano en youtube entonces pues ya les dije yo me administro y una parte la gasto en ropa o en cosas lo que yo quiera no sé lo que nos haga falta lo que yo quiera comprar y otra parte pues la guardo porque no me gusta andar sin dinero en la cartera y bueno creo que ya son todas déjenme ver creo que ya terminamos sí sí ya terminamos ya este leí todas las respuestas gracias chicas por todas sus respuestas la verdad que me sorprendió creo que la mayoría de ustedes sienten muchísimo aprecio muchísimas gracias por todo su cariño por tener esos pensamientos tan bonitos hacia mi persona y estas fueron todas las respuestas antes de que me vaya les quiero hablar de unas pestañas porque en el video anterior a este yo les mostré unas pestañas que traía puestas y me han preguntado muchísimo muchísimo cuáles son entonces quiero mostrárselas porque son de estas son pestañas mink y son de esta compañía que se llama lashes y l o doble lashes y l lashes y l les voy a dejar el nombre por aquí estas pestañas las pueden contactar por instagram y también les voy a dejar un código de descuento en la caja de descripción para que se ahorren en su compra la verdad es que si se ven súper bonitas vean están divinas me encantan y ustedes ya vieron en el video como se ven puestas se ven súper bonitas entonces me han preguntado muchísimo y quería mostrárselas porque son estas y bueno ya saben ustedes este las manejan en diferentes estilos depende el gusto de cada quien y ya por último chicas les quiero hablar de esta base que es de la compañía Pur Cosmetics me encanta porque tiene un olor súper rico aparte de que es de larga duración y cubre bastante y te deja la piel bien bien lisita me gusta muchísimo incluso esta base la pueden utilizar para cubrir algún tatuaje de cicatrices cubre bastante sin embargo no se siente como que bien pesada en el rostro así es que se las quiero recomendar es de Pur Cosmetics y les voy a dejar el link aquí abajito también y bueno chicas esto fue todo por el video de hoy espero les haya gustado bastante déjenme sus comentarios a ver si les gustó mis respuestas a lo que ustedes asoman de mí y bueno ahora sí me despido y nos vemos en la próxima bye bye